Hola amigos de Youtube hoy os traigo información de un posible retorno. Según informa el PW Insider Elite, durante los últimos días los directivos han estado discuentiendo la idea de traer de vuelta a los cuadriláteros a Sheamus en las grabaciones de SmackDown que tendrán lugar mañana en Austin, Texas. La WWE quiere devolverle importancia a SmackDown para que este se consolide como el show más visto de la noche de los jueves. Por ello prefieren que el guerrero Celta haga su regreso en SmackDown en vez de en Raw. Hace un tiempo dije que el equipo creativo estaba barajando la posibilidad de que Sheamus regresara como G.L. y parece que los planes siguen siendo esos. Nada más un saludo y hasta el próximo vídeo.